lo que ellos habían invertido para lo que habían provocado. Entonces, eso me estremeció muchísimo, ¿no? Porque me he dado cuenta que aunque sea un país con... Sobre todo que haya sucedido en Francia, sobre todo París, que es la ciudad de la libertad y de toda esta parte, lo vuelve de una manera... una noticia que lo transforma, porque trastoca todo. Pero además, lo más impresionante para mí era cuando yo leí esa parte del costo y lo que ha significado para los franceses, porque yo siempre pensé, esto es como el inicio de... Entonces, porque... y también algo que hice para no caer tan bien en la paranoia, es que dije, después de esto, Francia se convierte en el país más seguro. O sea, si vuelve a suceder, va a suceder en otra ciudad, pero no aquí. Y entonces, eso como que era como una terapia para mí que me funcionó bastante bien, para no interrumpir y continuar, y aprovecharlo, el observar. La verdad, dentro de todo, se convierte la ciudad, pues, para uno solo, porque la podías caminar de una manera... A los tres días, el domingo, me acuerdo de su ciudad, el viernes, el domingo, ha sido uno de los días más bonitos, con un sol precioso de otoño, que me gusta mucho el otoño, pero que esas temporadas es muy nublada y lluviosa. Entonces, sale un sol, pero precioso, ¿no? Y entonces, como la ciudad estaba en completa calma y todo paralizado, pues, obvio, no había tanta contaminación porque todo se paralizó, ¿no? Y entonces, como consecuencia, se podía gozar de un día con una perspectiva preciosa, que podías ver el cielo azul, este... Lo único era esa atmósfera de dolor que eso sí se percibía, ¿no? Ya hablé demasiado, yo no sé... No, estás... Me parece que lo estás sabiendo estupeñamente, yo... La verdad es que yo no sé para qué me han traído a mí, pero bueno. Yo intento, por lo menos, ir canalizando un poco y, por favor, si tienen alguna pregunta, que lo digan sin problema ninguno. También me gustaría contarles el tiempo que tuviste que estar dentro del hotel, encerrado, y lo que tú sentías con toda la gente que había por allí. Eso también es una cosa llamativa. Me parece muy bonito, porque aparte es que tuvo que estar encerrado. Es decir, todo esto se va a... Lo van a poderlo leer, pero si encima no se escucha sobre la palabra del mismo escritor, parece también muy bonito. Pues lo más terrible para mí es decidir que va de viaje y que de repente te encuentres con una situación como esta y permanecer encerrado que yo no puedo. Entonces, en un espacio que no era muy grande, en un hotel y sí estaba lleno, y se empieza como a atizar la psicosis colectiva, porque todo el mundo estaba alarmado. Me he comentado que entre la gente se hablaba muchísimo que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, por toda esta situación, se hablaba de... la base del país donde en guerra, este... mira que tengo unos muy buenos amigos ahí. Ahorita me acuerdo, devastado. Entonces, este... se hablaba... pero eran especulaciones de la misma gente. que quieras o no escucharlo, pues te atiza esa parte de que... y qué tal que si sea cierto. Los amigos luego decían que... que no, mejor vente, no vaya a ser, que te quedes atrapado por allá. Y yo dije... No me queda vida para eso. Y no alteré en ningún momento, pero sí esa noche fue muy terrible, porque el hotel queda dentro de la zona acordonada, que inmediatamente que sucede, lo acordonan para... porque uno de los terroristas se escapa y se cree que está escondido en alguno de los lugares, y entonces ya no lo dejará entrar. Entonces, yo me sentí como en condición de calle, a pesar de que me encontré muchos franceses. En condición de calle, como un conleso, un vagabundo, que eso es... se lo estoy traduciendo porque parece que no, pero es así. Se sentía como si estuviera en la calle y no tuviera ni idea de dormir. Bueno, escuché. ¿Tampoco tú viste así...? O sea, los ciudadanos franceses, tampoco, como dicen ellos, ¿no? Pero sí que te sentiste un poco desamparado, ¿no? En cuanto a... Bueno, es normal también. En cuanto a las autoridades, ¿no? O sea, el... Eso que comentabas hoy, ¿no? De que te hubieran podido dar algún... No sé, alguna forma para poder entrar a los deros, no estar así tan atrapado, ¿no? O sea, pero claro, es que antes en una situación así, ni los propios franceses, ni las propias autoridades franceses estaban acostumbrados. O sea, es que es algo tan... increíble, no tan... tan inusual que, claro, es que... eso también... culifica. Y entonces, sí, exactamente. Ahí, bueno, me empecé como un poco a entrar en la propuesta de preocupación, porque yo dije, bueno, yo quiero identificar, voy a decir que estoy... La policía va abriendo la policía chica y hasta me van a llevar... Bueno, sí, se vuelve a escuchar. Y no sucedió eso, ¿no? Todo era un no y no. Y, bueno, me quisieron ayudar algunas personas, me llevaban a... Y me pedí que estaba grande y no pudimos entrar por ningún lado. Ya cansado te dije, pues no tienen que pasar ustedes tampoco la noche, ya eran dos señores grandes. Y dije, yo me quedo y pues nada. Y me quedé con... Ahí me sentí un poco abandonado, porque hacía un frío endemoniado ese día y hacía viento helado. Y entonces, de repente, dije, pues me voy a sentar en una banqueta. Veo una banqueta medio alta y volteo y me están haciendo una seña para que yo pase. Y era un restaurante. Pero es que bajaron las cortinas todos los restaurantes, apagaron la luz y la gente estaba dentro atrapada, pues tomándose la copa o tratando de hacer menos tenso el momento. Y entonces, pues ya me dice, pues no haga ruido, me fui. Y de repente, en el momento que me dicen, bueno, ¿y qué tal que aquí estén atrapados? Y yo ya caí como de redondito aquí a esta trampa. Pues no, era gente muy amable que estaba atrapada y que estaban esperando que pasara un poco el tiempo para llegar a sus destinos. Entonces, ya me quedé ahí unas horas, me ofrecieron de tomar vino, café, y esta vez no hubo cuenta, el restaurante pagó todo. Y nada, pero también hubo un momento que ya también nos teníamos que salir de ahí del lugar, porque ya era la madrugada, y medio decían que ya habían abierto los espacios para conseguir, cosa que no. Entonces, fui, caminé, y ahí me quedé en la marquesina refugiado en un edificio medio estado, medio puro, que eso me beneficiaba, porque ahí me empecé a tener miedo, dije, ojalá que se fuera un poquito la luz para que no nos vea nadie, que estamos aquí, porque éramos muchos. Y hasta por ahí, cerca de las 4 o 5 de la mañana, nos dejaron pasar y ya llegué al hotel, y pues ya me sentí así como, bueno, ya, ya un poco más protegido. Pero al día siguiente también nos vuelven a decir que no podemos salir del hotel, o sea, no nos dejan salir. Entonces, ahí sí me empecé a estresar, estar encerrado, que hasta las 4 de la tarde, nos dijeron, pueden salir, pero bajo su responsabilidad, y si ya no nos vuelven a dejar entrar, pues ya también no salen. Y dije, bueno, no importa, ahora sí me llevé un poco más de dinero, dije que me agarré al menos para tener, y si ya no me dejan, a ver qué hago. Pero no, afortunadamente ya pude pasar, ya era un mundo de gente en el Bataclan, concentrado esas horas de cuando caía la noche, y pues es eso, ¿no? Vuelvo a reiterar, traté de cuidar mucho, que no dan un enfoque amarillista, ni nota roja en esta parte, y me metí más a lo que yo observé, y sobre todo a esta parte de este momento, que es el detonante para que yo escriba viernes 13 de noviembre, esa parte que me quede corto, a lo mejor en la manera de describirlo, cómo es que yo sentía esos 17 minutos antes. Pues, me parece que la explicación es perfecta, y bueno, me gustaría también que nos dijeras, realmente, qué es lo que más te gustó, en aquellos días que fueron posterior al atentado, y que tú realmente lo que hiciste fue seguir siendo un viajero, porque tú en el fondo lo que eres es un auténtico viajero, y que cómo te sentías, qué era lo que pensabas, cómo soñabas, y por cierto, es verdad, lénos un trocito, que también queremos que nos lea un trocito, no mucho, pero por lo menos, ya que él mismo, ya vamos a escuchar de su propia palabra, su propia letra. Bueno, hay muchas cosas que me han gustado, pero, como una manera de, 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 de tal vez, olvidarte un poco de lo que está sucediendo, a mí uno de los escritores que me gusta muchísimo, es Oscar Wilde, y, y entonces, empecé a recordar, porque he leído, mucho de su obra, he leído también muchas, este, autobiografías que, que han escrito sobre, sobre la vida ahí, y cómo termina tan terriblemente, en una ciudad, eh, que lo acogió, le, le, le dio una bienvenida, y le hizo más feliz, esa estancia como fue París, ¿no? Entonces, yo hice un ejercicio de, de, recordando a Oscar Wilde, y, y, y nada, que hasta, me compré un abrigo, para un día en la noche, eh, salir a recorrer esos lugares, sobre las últimas paradas de Oscar Wilde, y cómo termina él, él, mendingando un, un, este, por un trago, después de, de habernos dejado un legado tan extraordinario de literatura, tiempos, aquellos que le toca vivir una parte donde, pues digo, eh, la discriminación, ¿no? Que, que, que ha vivido este hombre, que pesó más que, que su obra literaria en un país, donde hoy son otros tiempos, ¿no? Entonces, eh, hice un recorrido por esos lugares, eh, que además es hermoso, que había una iluminación muy bella, eh, dedicada a la próxima temporada navideña, y entonces, en mi imaginario, hice ese recorrido hasta llegar al hotel donde él ha muerto, donde ha pasado en los últimos, eh, momentos, y ese, ese, ese pasaje me ha gustado mucho porque ahí sí es como una recreación, más ya del autor que se sale un poco del contexto de, 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 de esta narrativa, pero, como también para, para armonizar y equilibrar que, que no se volviera tan cansado, entonces, ese recorrido, eh, me ha gustado. Dice, contento, si quieres así, no hay ningún problema. Contento con la compra, salí con mi abrigo puesto, dispuesto a recorrer las calles iluminadas, el principio de una noche con Oscar Wilde, en París. Las antorchas encendidas a lo largo de los portales me recordaban a una ciudad de llamas, sin embargo, preferí imaginarla como siempre, seductora. Cabiné en un principio sobre los portales alejados de cualquier paranoia, consciente de que en esta ocasión lo peor para mí ya había pasado. Para la Francia tal vez era el inicio de una larga persecución. Al menos ese era el panorama de los analistas tomando en cuenta los intereses e injerencia de la Francia en el conflicto de la devastada Siria, lo que les quería comentar. No me resta más que pensar lo contrario, deseando que sea algo pasajero, y pronto vuelva la calma y la libertad que caracteriza a esta ciudad y la vuelva a arropar. Era domingo, poca gente. Los atrevidos no delataban desconfianza al caminar por las calles. En los restaurantes, una o dos mesas ocupadas, cuando mucho. Decidí tomar una copa de vino tinto en un emblemático rincón de diminutas mesas con manteles rojos, velas con detalles dorados, impecable ambiente erosivo a la temporada navideña, mientras el primer trago de vino colmaba, colmaba, de vino colmaba la temporada navideña. Colmaba de sabor mi paladar. Aquí hay un error, creo. Pensé en las veces que habrá caminado guay por estos portales en sus buenos tiempos. De menos, habrá hecho varias escalas aquí en los malos tiempos el desliz de su mirada por encontrar quién le invitara a una copa. Noches aquellas agudizaban más su depresión, su dignidad a extremos deplorables, condenado a caminar con un concreto fraguado a su espalda de un peso que poco a poco lo venció. La vulnerabilidad a la que fue expuesto y condenado, en poco tiempo terminaron con su alegría por vivir, con la delicia de sus conversaciones, la seducción de un hombre de pluma fina, un hombre en toda la extensión de la palabra, que para otros era más fuerte analizar su debilidad por lo carnal. Era indignante pensar en la condena y el señalamiento, terminar su vida como un mendigo y olvidar tan pronto su legado literario. Debió ser terrible para él no tener un céntimo para comprar lo que más le satisfacía. Una copa de vino para seguir conversando, escribiendo, definitivamente el final de una vida. Melancólico o con sentimientos encontrados, continué el recorrido. Esta noche estaba dispuesto a seguir los pasos de Guay en sus noches iluminadas. Caminé sobre los portales hasta el boulevard de Sebastián, di vuelta a la derecha para atravesar el Sena y una vez del otro lado del río, caminé hasta interceptar la calle de Conamparte. Vuelta a la izquierda hasta llegar a la calle de las Artes para dar vuelta e iniciar el recorrido de la calle. Me quedé parado no sé cuánto tiempo, como si de verdad estuviese esperando a que Oscar pasara o saliera de su hotel. Esta visita era una asignatura pendiente mientras Espera esperaba... Tiempos aquellos donde las marquesinas de los mejores teatros anunciaban sus estrenos. Sus últimos tiempos la declive. White luchó por una enfermedad condenada desde su país de origen. Tiempo de intolerancia donde las aportaciones literarias pesan menos que el conservadurismo de un país. Las intolerancias tan vigentes. Hoy parecen otros tiempos, pero las intolerancias siguen siendo casi las mismas. Se diversifican o se resumen en la globalización, el aniquilamiento de los países que no pueden competir a través del capital. Una alternativa desquiciante hace las guerras, donde todos perdemos. Perdemos la posibilidad de vivir. Hoy ha tocado mover al mundo tras tocar a una nación. París es en unas cuantas horas una olla en ebolición. Y bueno, ya sigue por ahí algo más. Y yo aquí transformo y preferí pensar en los tiempos de opulencia y admiración. Entonces comencé a caminar la calle disfrutando el recorrido. Imaginé el hotel, la huelga entrando y saliendo, la luz por la madrugada cubriendo su habitación. Una ciudad menos ruidosa que hoy. Sumergido en el recuerdo y en el encuentro de aquel tiempo de cuando en cuando me desquiciaba el enloquecedor sonido de las sirenas. Ese sonido que desde el viernes 13 ha convertido en un manicomio esta ciudad imposible de evadir. Lo desolado de la ciudad contrastaba con el taladrante sonido recordando el dolor esparcido por esta ciudad muerta. Muerta de miedo. Pues nada, si queréis preguntar alguna cosilla estamos en, creo que el momento, ¿no? Sí, yo no tengo ya. ¿Quién quiere hablar, perdón? ¿Quiere alguien preguntar? Si hay alguien que quiera preguntar algo, paso el micrófono y lo que haga falta, ¿eh? Bueno, pues ya podemos contar lo que queramos. Ya sabemos que no nos quiere escuchar. Toma, sigue tú. Pues nada, comentaros que a mí el libro me ha impresionado. Ya os digo, en tan poca cosa del invito así aparentemente la cantidad de información que da y la cara tan amable que plasma, ¿no? De tanta tragedia sacarle el lado bueno, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé impresionado. Y nada. Yo me gustaría, yo si lo recomiendo, lo he leído poquito, lo poco que he estado viendo es sobre todo que tiene una especie de prosa poética. A pesar de que él dice que la gente lo toma como una crónica, yo lo encuentro más como si fuera prosa poética que realmente como una crónica. Creo que describe todo lo que sientes y realmente te lleva a otro mundo. A pesar de que estar en una ciudad tan sumamente destrozada en ese momento, lo que es el positivismo, que ha hablado tanto Oscar como Francisco, lo tiene y se lo va a encontrar. Entonces al final va a terminar con una alegría de pensar que a pesar de todo vamos a seguir adelante y vamos a mejorar mucho más. Y en eso no pudo evitar nada más que recomendarlo y sobre todo que lo disfrute. Bueno, como a mí también me gusta viajar, por ejemplo, y yo digo que has viajado. Si se fuera a París, por Roberto, en las ciudades que más te ha gustado o habrá otra o cuál sería lo mejor... Bueno, ahora mismo es tanta gente. ¡Ah! ¡Bien! Y por qué no lo has visto, hijo. Eso, eso, y por qué no lo has visto en señáctora, ¿eh? He llevado a la una de la madrugada casi. No, tiene... Está teniendo... No ha dormido nada más que tres horas. Pobre, claro. Está hecho polvo y esta mañana también hemos estado. Él dice que no, pero... Bueno, pero como tiene el carácter que tiene, que después de haber estado en el atentado, no tiene... Esto ya es una fiesta.